Este señor que veis aquí, en este monumento, se llamaba Leo Vigildo y fue rey de los visigodos desde el año 568 hasta el 586. Fue el rey visigodo más importante y uno de los soberanos más admirados en lo que es la historia de España. Fue autor del Codec Revisus o Codec de Leo Vigildo. Introdujo reformas tan importantes como la abolición, de la prohibición de matrimonios mixtos, entre visigodos y hispanos romanos. Fue el primer rey de Europa en introducir los símbolos de poder real, es decir, la corona, el cetro y el trono, y el manto púrpura, que era el antiguo símbolo de poder de los emperadores romanos. Murió en la primavera del 586 en Toledo.